...en el puerto, para plantar... ¡Qué maravilla! La trasnochada con nosotros, bienvenido. Qué placer enorme, placer enorme, ¿eh? Bueno, ¿cómo andan, chiquilines? ¿Bien? ¿Quién da el paso adelante? El tincho, Martín. Pues yo, Dario. ¿Cómo va? ¿Cómo vienen? ¿Cómo va, Coco? Bien, muy bien, muy bien. Disfrutando, ¿no? Sí, disfrutando. Un carnaval hermoso, que arrancó por allá por... ¿Cuándo empezó el espectáculo? ¿Cuándo empezaron a armar el espectáculo que presentaron este año? Y arrancamos a escribirlo en julio, agosto, por ahí... ...y a ensayarlo en septiembre, si mal no recuerdo, ¿no? En septiembre empezamos a ensayar una vez por semana... ...ya en octubre ya estaba... ...una parte del espectáculo ya andando... ...y bueno, ahí, nosotros siempre arrancamos en septiembre... ...y luego en julio, aprovechamos como esas vacaciones de julio... ...como algunos laburamos también en la docencia... ...terminamos toda esa cuestión ahí, en esas vacaciones... ...a craniel a la vida. O sea que ahora, en un abrir y salar de ojos... ...ya estamos empezando a trabajar, porque ya junio los tenemos ahí... ...julio los tenemos ahí. Hay que ponerse a pensar algo. ¿Ya tenemos el nombre del espectáculo del próximo año? No, absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Y ahora para este 2 de junio, ¿qué vamos a ver? Bueno, para este 2 de junio es un espectáculo distinto... ...si bien tiene un montón de cosas del repertorio de este año... ...y de otros años, es un espectáculo que se titula... ...Lo Cantado Contado... ...que lo hacemos con un gran amigo... ...dos grandes amigos, un músico, Santiago Ochoa... ...y un periodista, historiador, Mariano Sarabia, los dos argentinos... ...donde se cuenta una historia del Uruguay no tan contada... ...donde pasamos por varios momentos muy importantes... ...como por ejemplo el artiguismo, dictadura uruguaya... ...no solamente sociopolíticos, sino culturales también... ...el Mundial de 50, un montón de momentos muy importantes... ...y bueno, creemos que es un espectáculo súper lindo para compartirlo... ...en estas fechas que se vienen también... ...teniendo en cuenta que estamos cerca del natalicio también de Artigas... ...y cuándo armaron esto, digo, porque terminó Carnaval... ...seguramente tuvieron alguna girita, hicieron alguna cosa... ...y cómo armaron este espectáculo... ...este espectáculo yo lo había hecho con ellos hace un año... ...y en esta última gira de Argentina... ...cuando fuimos a Córdoba, que ellos viven ahí... ...habíamos hecho este espectáculo que vamos a presentar ahora... ...o sea, en el contexto de esa gira... ...ya la Murga interpretó ese espectáculo... ...lo ensayamos entre medio ahí de Carnaval y la gira... ...y ahora lo estamos volviendo a ensayar... ...pero bueno, ya lo tenemos andando, así que tal... ...qué lindo, ¿va a haber algún otro invitado especial? Van a estar, bueno, en los tambores va a estar Paolo Buscaglia... ...Leonardo Giovannini y Santiago García... ...pero básicamente es toda la barra de la Murga... ...de la trasnochada, junto a Mariano Sarabia y Santiago Ochoa... ...haciéndolo cantado contado en la Sala Cita Rosa... ...este domingo, 2 de junio, a las 21 horas, ¿está bien? ¿Queda alguna entrada? ¿Se puede comprar en Ticantel? Sí, queda en entrada, sí, Ticantel. En la boletería de las salas y si no en Ticantel... ...que ahí encontrás todo, perfecto. Bueno, ¿y ahora qué escuchamos? Vamos a hacer un martes cualquiera, canción final de este año... ...y bueno, canción que también hacemos en este espectáculo. Impecable. Señores, disfrutamos de la trasnochada, claro que sí. Música, maestros. Tranzaste con el tiempo, no escuchaste a tus ojos... ...no te fuiste cuando había que salir de aquel lugar... Tranzaste con la risa, que realmente no da risa... ...con el humo que respira la ciudad. Desbarrancaste una vez... ...y negociaste tu fe... ...te hiciste grande y te da vergüenza llorar. Perdiste alguna amiga, por tranzar con ese ruido... ...por creer que lo que pasa es lo normal. Ya no sabes tu nombre, no encontrás ni tus raíces... ...por pensar con los que quieren olvidar. Y te quedaste sin ser... ...con las palabras sin ver... ...te hiciste grande y te da vergüenza soñar. Anda y decíle que lo amás... ...sácate el traje de cartón... ...que no se escape otro tranvía... ...que aún hay tiempo porque hay vida... ...decile que querés volver... ...y ver las huellas de sus pies... ...anda y decile a aquella novia... ...que fue la brisa de tu ayer... ...no trances con lo que no sos... ...no dejes de cantarle tu canción... ...la lluvia no negocia y un diluvio... ...te agarra en el medio del trocer... ...que un martes cualquiera... ...se te dé lo que tanto querés... ...un martes cualquiera... ¡Oh! ¡Qué lindo, qué lindo! La Murga no tranza y eriza aparte, ¿no? ¡Qué lindo, qué lindo! Además eriza nosotros, nosotros que estamos acá... ...en nuestro país, aquellos que están mirando... ...por supuesto, bueno... ...un poco la consigna de hoy... ...la encuesta que teníamos hoy era eso, ¿no? La Murga o el carnaval fuera del carnaval... ...y obviamente se disfruta mucho... ...así que esta es una chance... ...como decíamos, este domingo... ...allí en la sala Cita Rosa... ...se van a estar presentando... ...gracias, chiquita... ...la despedimos con un fuerte aplauso... ...el mejor de los éxitos... ¡Feliz carnaval, nunca es tarde! ¡Nos vamos al móvil! ¡Nos vamos a al hogar la campana con nuestros compañeros!